Esta mañana ha tenido lugar en el primer entrenamiento de pretemporada del balonmano Beridorm en las instalaciones del Palau de Sporch. El alcalde Tony Pérez y la concejal de deportes en la Pellicer han querido presenciar el primer día de trabajo de los de Fernando La Torre. El entrenamiento ha consistido en ejercicios de resistencia sin balón. El objetivo de la temporada 2016-17, la tercera del club en Asoval, es mantener la categoría. La liga dará comienzo en Benidorm el 10 de septiembre en casa frente a la helvética Ana Itasuna. Bueno, pues yo lo que espero es que este año la gente se anime porque tenemos una temporada por delante yo creo que especial. Va a ser nuestra tercera temporada en Asoval y necesitamos sentir que la gente nos responde, que la gente nos apoya, que cuando tengamos el palo lo tengamos lleno y que la gente cuando venga aquí a jugar, los equipos rivales sientan la presión del palao que es muy importante porque no cabe duda que somos un equipo modesto pero con las aspiraciones más grandes del mundo, que significa hacer todo lo mejor posible y llevar a la ciudad de Benidorm lo más alto posible. Así que animo a la gente a que se anime, a que se apoye, a que nos apoye, a que venga a abonarse y sobre todo que disfrute del balonmano en su ciudad, en Benidorm, que creo que es lo más grande del mundo. Gracias.